Este, pues, sería el contrato, bueno, pues lo pongo como tú dices. Sí. Toda vez que no tenemos la facultad de seleccionar los aspirantes, tal como lo marca la comunicatoria, que no tenemos la facultad de seleccionar los aspirantes de seleccionar los aspirantes de seleccionar los aspirantes. Gracias. Y ya nada más le regalamos un punto que dice así, los delegados de las demás comunidades de seleccionar la facultad de seleccionar los aspirantes de seleccionar los aspirantes, que están en los pantones de seleccionar los delegados, tienen un cobro ya específico. Se divide algunos en cuatro o cinco rubros. Gente que nació y... La vecindad, la vecindad, todo eso. Y, obviamente, esto está cobrado de una forma que ellos lo están haciendo, de una manera limpia, por decirlo así. En el difumbre que hicieron los que ustedes le daban los aliados en Santa Ana, se están poniendo de alguna manera donde están viendo la innovación. Pero en esta situación, se está creando ciertas controversias, que sería muy bueno que desde aquí, en el nuevo ordenamiento, se pudieran crear y formar. Son entradas que no se están teniendo una cierta ingreso al mismo municipio como tal, y tampoco lo están manejando de una manera, pues que podamos decirlo, o sea, de una manera clara en los mismos pueblos. Por lo cual sería bueno que se estuviera en esta situación, o sea, aquí mismo se estuviera contemplando como tal. Algo de lo que platicé con ellos y así se hacían. Otro de los puntos importantes es que también esto se dé uniforme en lo que se está realizando, año por año. Porque eso se puede prestar a situaciones que veían de otra manera. A los respectivos, pues, sí pasó, pero no pasó, o las inhumaciones que pueden llegar a caer en situaciones clandestinas que ya se han dado en la inhumación. Por ahí ya sí se hizo, así también como la construcción de diferentes escritas y la exhumación e inhumación de restos. En alguna ocasión se hizo, no sé si recuerdo, ya tiene un buen rato, que se hizo ahí en Satana y estaba caído en una situación compleja. La familia decidió, pero no pidieron permiso. No pidieron permiso, no se hizo y es una situación ahí compleja. Ahí sí deberían de tener una buena legislatura para que esto no se diera parte, en este caso, a lo que es los controles. Los controles necesarios para que se suceda, o sea, porque si han pasado situaciones que pueden darse a otras situaciones diferentes. Pero es lo que se platicó, lo que es con las autoridades, lo mismo con el agua. Ellos no dan un reglamento interno, porque desgraciadamente a chicos que le pueden pedir cuentas, es el mismo pueblo. Porque ellos son los que lo pusieron, los estamos a usos y costumbres. No, pero sí podemos desecharlo ahí, donde los delegados siempre y cuando se brindan cuentas anualmente. Sí, porque incluso hay algo que... No, sí, muy cierto. Hay un tabulador que el mismo municipio se hace quebrar a los diferentes delegados para el cobro de las diferentes formas que hay. Por eso ya se lo conocían. Sí, lo demás. Hay cuatro o cinco rubros diferentes, pero van desde los 100.000, 500.000, no sé qué tanto, hasta menos, menor cantidad. Pero en excesa es mayor que tenemos estructurado dentro del reglamento interno. Nada más eso. Bueno, pues yo siento que aquí igual, como comentaba Víctor, si se llegase a hacer eso con las autoridades locales de toda la comunidad, en primera, donde tenemos problemas, delegados de toda la comunidad, y con las personas de la comunidad, porque siempre lo han dejado así, o sea, siempre ha sido la facultad del delegado de las diferentes comunidades quien otorga los permisos para salir. Entonces ahí ya sería construido. Pero lo que decía que es una vez pasada. O sea, que finalmente, que se les pida ahí, ahora como regla, a ver, que se venga un informe anual a esos ingresos, a lo mejor, digo, finalmente es un candado para decir, ¿sabes qué? Pues a ti, ¿por qué te tengo que dar el informe de lo que ingresa el Panteón? Así, ¿no? Y así ya está en un reglamento. Digo, no sé qué tanto pudiera afectar o no afectar. Porque así se han... Porque cada quien tiene... Digo, yo hablo, y aquí no tenía el problema. Por ejemplo, Copasi cada año dio su informe anual. No, pero lo hago. ¿Qué? Pero delegado, me dieron, se exigieron, nunca le dijeron, no, yo quiero un corte, quiero ver, y por qué... Por eso mismo, desde esa misma raíz, desde esa misma raíz, una manera de la problemática, ¿no? Porque desafortunadamente no tenemos ese estilo de pedir, exigir o generar esa condición en las propias comunidades. Todos estamos aquí, sabemos cómo son esas propias comunidades, las características que tenemos cada una de ellas son diferentes, nos guiamos por diferentes construcciones. Pero aquí lo interesante es que existiera, a lo mejor, como dice el Ingenio, un respaldo por parte de la administración, que se hiciera bajar a lo mejor, en el caso de que incurriera en una situación de la verdad, porque ahí ya directamente se retienta a salud. Entonces, esa impertinencia y correspondencia a la responsabilidad, es decir, aplicar de alguna manera algo externo que pueda apoyarse a la situación de ese estilo local y que se sientan respaldados. Y la otra, generar ese sentido de la verdadera situación de la raza lenta, ¿no? A lo delegado. Porque sí se genera esos conflictos en muchas situaciones. Hay muchas cuestiones que se le ocurrisen entre no a toda esta situación. ¿Sabes qué es la ANGA? Y la ANGA mueve muchas decisiones. Y es afortunadamente, es algo que va a ser muy difícil de erradicar. ¿Por qué? Porque, por decir, en la comunidad de la Secretaría con los secretarios, tenemos dos enterrados que... No es que no es que no es que no es que no. Pero si no le pones, por decir, cuando menos esa leyenda, que se rinda un informe siempre que concita, hoy, pues puede ser, bueno, me citaron aquí con la contraronía. Y a lo mejor, aquí nos dice, si no cobro, tampoco dice que no se vale. A lo mejor, entre países, se puede tener un comentario con el simple decirlo que se menciona y se le hace la indicación a que me da un momento en el tránsito de la nueva a la comunidad, para saber el estado que se encuentra en las ciudades. ¿Es que aquí en el artículo 42 dice los impuestos que se dedican de estos derechos serán aplicados para el mejoramiento de la ola conservación del patio de cada comunidad? Pero dice el informe. No, no dice el informe, dice el libro. ¿Por qué? Las personas, por su condición económica, que no puedan cumplir las cantidades que se generen en el concepto de estos servicios, podrán hacerlo por medio de trabajos sociales? ¿Cuál es? Bueno, ya no aplica. Es que ya, como se digan cada quien por sus costumbres y sus tradiciones, es bien complicado, a lo mejor en San Miguel si no manejamos de esa manera, usar una paena y en San Luis, no sé, pero en Teacán, por lo menos, todos los promoventes, aún así que vienen a la vida. ¿Santana se enterraron? ¿No me decían, Juan, no se olvidan? Sí. Mira, lo que vienen ellos es enterrarlo y si le prometí las perlas de la vida, me acuerdo. A ver, se va a aprobar teniendo un reglamento de autoridades auxiliares. Entonces, yo creo que en ese reglamento que vamos a llegar a las autoridades auxiliares pudiéramos meter todas las cárceles. Están obligados. Pero serán acreedores a la falta de tanta edad. Sí. Y ahorita que empiezan, que son nuevos, tienen las reglas del juego. Esas son las reglas del juego. Es que no solo termina la necesidad que ellos usan, una estatal, una copia. ¿Nunca se llevaba un control de... ¿Cuántas... ¿Cuántas, este... ¿Cuántas de vecindas? De hecho, también, yo siento que ni... ¿Por qué no tenemos aquí que este... ¿Lleven un control en los tribunos? Tiene que llevarlo. O sea... Lo que tendremos que hacer es que a lo mejor lo que tenemos que ir provocando es que ya se vaya dando la papelería poleada. ¿No? Poleada la papelería. Porque es la única manera de que nosotros podamos tener un control desde el tema de los ingresos. Porque hoy podemos decir, ah, pues, vamos a darle a esta persona una constancia donde su toma estuvo cerrada a los tres años. o no la ocupó. Y con eso llegan. ¿Qué haces? Digo, yo estaba aquí en la recepción de una señora, ¿no? Que nos vi ahí y que siempre les quedaron contigo para explicar por qué le tenían a hacer pagar todo eso. Digo, sí es claro, ¿eh? Sí es claro, porque hay mucha gente que sí tiene las casas y todo, pero no se ocupa. Ya está que se ocupa a partir de esto. Bueno, la tengo desde hace 10 años, 5 años. O me están haciendo la cuenta que vivía, la tengo y tal. Tengo que pagar bien, ¿no? Entonces, a reserva de esa situación hay que lograr esa condición y poder apoyar o respaldar esa determinación de autoridad. Pero es que en el reglamento, eso puede ir en el reglamento. ¿Pero cómo lo puedes hacer? Entregando papelería foliar. Sí. Sí, para llevar un control. ¿Por qué? No, porque a la hora de que brinda tu informe, ¿qué crees? Aquí hay 200 constancias que dicen, no, pero es que me equivocaba y así la puedo. Me pongo a cancelar. ¿Qué? ¿Qué? Ya es el remedio. Sí, así. ¿Qué te dijo ahorita tu comadre Marta allá en el informe de los delegados? Entraban 12 mil pesos de la leyenda de septiembre. ¿Qué es el de Marta? No, no, no. No tengo los dos para preguntar. Y dice, pero no lo puse porque todo se gastó. Claro. ¿Para qué no puse si se gastó? No, se gastó tinta y papel. No, nada. Me pasan mal muchas cuestiones, no solamente en mi comunidad, hay muchos detalles en todo lo que hace. Pero... Y a veces no son malintencionados, ¿eh? A veces te dicen gastos varios y me tocó ver alguien que dice 10 mil pesos gastos varios y ya cuando la ves pasa... O sea, sí tenía su relación bien de gastos varios. Pasaje a San Juan de Pehuacán, comida a tal funcionario. O sea, de alguna manera se le ofreció, ¿no? La que yo vi era de cigarros, de coquitas... Hay de todos. Ya te puedo decir. Para mí, alguien que metía 10 pacas de alfalva el día que no saqué mis borrillas por ir a Toluca, tuve que darle a San Juan de San Juan de ese tamaño, ¿eh? Sí. O sea, hayas albitu bloqueado solar para la maestra conocida a Chica o de la zona de agua. ¿Cómo? Son puertas son puertas como hídricas. Obviamente, tienen que comer, tienen que ir, transportarse, comerse fresco, y les respondes, es creíble. Pero, es como que necesito, ¿no? Entonces, bueno, podría quedar así, los indencios que deriven de estos derechos serán notificados en el informe de los delegados y ya estar en su manual va a especificar que le van a ser sus informes y ya. Pero ahí lo que decía Vitor, bueno, ya es lo de las inhumaciones y exhumaciones no se habla, porque ya no sí se habla, pero aquí, bueno, yo he estado trabajando en coordinación con el licenciado Moyá, y de hecho tienen que pasar con él a su autor del permiso. Entonces, como en el caso... O sea, si no lo hacen es fuera de mi ley. Exactamente. Es como ahorita, por decir, en el caso de que vino el desconocido que trajeron de mi casas, a mi licenciado le dije, bueno, entonces ahora ya que hago, o sea, yo tengo, por decir, a resuelvo el panteón. Entonces, dice, nada más te voy a entregar un acta que le voy a levantar donde está desembotado ahí, que no sabemos quién es, y en ese caso les voy a ir trabajando. Porque en algún momento se puede dar la exhumación. Exactamente. Sí, o sea, no hay que dar el resto sumado, ya el licenciado, o sea, ya los quieren sacar, los eran un bicho y que no se empezó. De hecho, lo que ocurrió también con el padre que se quedó aquí en la iglesia, de ese no se tenía nada, porque aquí de cuentas, pues nos se juntaron en la iglesia, ya por cuestión de en ese caso del padre, de la iglesia. Porque a nosotros nos pedían un permiso, pero no puede entrar ahí. Porque era una inhumación clandestina, ¿no? No, porque es un padre, o sea, de alguna manera tiene como que, o sea, hay una capita, una capita, de nosotros similar con una casa. Pero usted no ha tenido que hay un asunto para el padre, pero aquí, puedo decir, aquí no damos la compilación. Es que, espérame, pues que es el sueño de religión, es el personal. Pero a veces es un tema de que la voluntad del padrecito era que la gente se quedó. De hecho, no fue a los hijos ni del padre, sino de las personas que ya... Sí, sí, como que ya hay la costumbre, ¿no? De que fue padre aquí. Sí, bueno, porque a mí eso me comentaron. Es como de mi cuerpo, ya no quieren enterrar, pero no. Bueno, entonces podría quedar así. Yo, a reserva de que entonces se meta en el... Ya nada más en el tratamiento de los delegados ahí, manejaré este que días van a hacer sus informes para que también, este, cheque de la iglesia. Conceder en eso, ¿sí? Bueno, ya, díganlo. Díganme a volver a la pascordera, a ver. Ya está angustiada que se someta a la pascordera. Bueno, pues que al final la regla orgánica que se impula que cada año se haya un informe en eso. O sea, fundamentando lo de... Sí, lo vamos a informar. ¿Pregunto, a favor? Los que estén, a favor, señoras y señores, lo van a acabar. ¿Cuál es el chartín? Tienen todo. No tengo tan cuidado. Ah, usted. Gracias. Mírate, que no te va a dar espacio. Es tantito. No te voy a... No te voy a... No te voy a... No me voy a... No te 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 voy a... ¿Por qué no generamos ingresos para el municipio? ¿Cómo? Es que no se puede ver eso. ¿Cómo lo hacen todos los municipios? Bueno, yo te diría, tú lo sometas a una votación del pueblo. Exacto, es eso. No lo deja. Porque el tema no es que la mayoría de la gente ha sido delegado, mayor, 20 a 20. Pero hay que ir para el Congreso, compañera. Entonces, ¿en ese sentido? Mira, podemos hacer una votación. Me queda claro que hay gente que... Una votación a que tú vas a ir a todos los municipios. Yo voy. O traigo a los delegados aquí, o voy. No me da miedo, no me da miedo. No es el miedo, sino que no podemos entrar. No podemos entrar. Si tenemos aquí, ¿qué es necesario yo poner? Que los camiones se estacionen ahí. Si tenemos al de las verduras, que se vayan. Entonces, perdón, somos autoridad, disculpen lo que voy a ir. Pero tienes que poner las cosas ya atrás. Me queda claro que te mascalaba en algún tiempo, le pagaba el delegado. Y de repente hizo el cambio y ya paga de aquí. Yo me imagino que fue así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que se me va. El agua, tarde o temprano, en dos, tres años, me queda claro. Que van a venir los mismos pobladores. Y me dicen, es que nos están robando, nos están robando. Que hay que municipalizar el Santana, el San Luis. Yo he platicado con mucha gente y me dicen que prefieren. Yo lo que digo es, lo votamos. Y por mayoría se va a buscar. No pagan. Por eso, no. Lo votamos y por mayoría se va a probar una problema. Pero el detalle está, que si queremos hacer las cosas bien. Sí, no se modifican. Yo le propongo a ir a las comunidades. Ya. Mira, Héctor, lo que pasa es que en el caso de la comunidad, el pueblo ha adquirido los predios del campeón. Entonces, el pueblo, exactamente. Y que tú llegues y decidas por algo que el pueblo ha adquirido. Pero es que no se lo está robando nadie. O sea, no estamos diciendo. Sí, sí, sí. O sea, si lo entendemos nosotros. Pero es la situación que tienes con el que son San Luis. Pero la gente, si el vino lo quiere, y si mil personas dicen no, y se lo dicen. A veces dicen que hay 100 personas en el CDC, ¿no? De eso, mira. Porque a lo que dicen, el grado, pero... Pero, mira, ya no es. El primer paso es que las autoridades brindan cuentas. ¿Qué es? Es el primer paso. Es que a lo que ya no lo vean, a lo que poseen, porque si no... Pero no lo hace. Exacto. ¿Cómo? A ver, no le dé cuenta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque realmente un grupo, cuando el ciudadano no va a impide eso. Realmente uno no lo hace, pero si uno se propone a hacer las cosas, vas con lo menos cada año. Vas canchando a la gente. Se dan ahorita, parece ser que los del agua ya van a denunciar al comité anterior. No, ya se van a denunciar. ¿Qué necesidad, por cierto? En Santana, ya hay muchísima gente. Pero es lo que pedían, por ejemplo. Así pedían el apoyo de las... Mira, el tema del pozo, ellos lo construyeron prácticamente. Ellos lo construyeron, o sea, ellos se cooperaron para hacer el pozo de su... ¿Pero quién se los está quitando? Porque era de San Miguel y de... Al municipalizarlo, ¿quién se los está quitando? Es lo que pidieron. Lo van a cobrar por aquí, entonces. Pásalo. ¿Pero qué? Sí, o sea, es... ¿Por qué vas a pagar? Le pagas a la vecino, en realidad. ¿Cuál? Del agua, del poxetera, se los da... ¿Cuál diferencia es el mismo niño? ¿Venir hasta acá y reclamar? Porque no tengo... No, no, no. No, 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 puede ser más... A ver, yo no creo que pudiera ser más transparente, pero la verdad... ¿Qué es el que tenía un poco más? No, póntelo. ¡Usted no es todo! Pero todos sabemos que es lo mejor. Vamos a votar. Bueno, no, no, no. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Yo no estoy a favor de las autoridades auxileras y se me pasó lo aquí en Casas. Y ahorita no tienen, este... ¿No van a tener la representación? A mí se me hace que estuvo mal. Pero también, ¿cómo les digo? Entonces, oye, ¿sabes qué? Y lo pasamos en el camino y yo no lo dije. Pero vamos a buscar una alternativa. O sea, sí estamos buscando una alternativa. ¿Por qué? Porque tampoco podemos creer una responsabilidad. ¿Por qué? Pásico. Vecinos ya de Temazcalapa, me queda claro. Ya la gente que quiere venir a hacer su planilla. Aunque dicen que van a hacer un comité vecinal, creo que es el tema que ellos le quieren dar. Pero al final del día les digo, bueno, ya ellos, ¿y a poco van a votar todos? Si todos tienen que creenciar de qué casa. Y son vecinos. Y entramos en la controversia de decir, bueno, ¿eres vecino de Temazcalapa? Sí o no. Pero el que sí es vecino y no tiene su credencial, por el motivo que tú quieras. Por el seguro social, por lo que tú quieras y más. ¿No es vecino entonces? Sí, se va a estar viviendo ahí. No creo que es el caso. Por eso, pero entre ellos, ¿qué nos centramos en la propia controversia? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que está haciendo? El exil interno. Yo creo que en la próxima sesión del capítulo lo pongo en consideración de ustedes. Nada más lo estoy fundamentando. En lo que habíamos acordado en esa ocasión, ¿no? Que se les dieron la apertura, transmitieron quién no es la representación. No, como delegación, porque ahí sí nos estamos apuntados a crear una delegación. En el caso de que nos cargamos como una representación con Luis Corono. Que querían entrar con la maestra, que querían entrar en la mañilla, algo por el estilo. Y a la verdad le dieron, no, es que no, no quiero. Y se quedaron afuera. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, pero ya no, ya estuvimos conveniente. Aquí la situación es que se sentó a dar esa legalidad que nos decían. Sí, también. Bueno, siguiente a los asuntos generales. Lo de humo se pospone. Se queda segundo para el próximo. Ajá, y el otro asunto es... Bueno, tenemos un tema algo complicador ante el postreclado que vamos a seguir con la gran problema. Yo digo que, bueno, la mejor manera de verla para darle solución de lo que es el agua, que tenemos una bomba de repuesto para darle salida inmediatamente a la señora de que es el agua. Y es algo muy preocupante, porque aquí tienes la gente diario. Y el agua, que tienes la gente diario. Y el agua, que tienes la gente diario. Y el agua, que tienes más cuando... Y el agua, que tienes la gente diario. Ajá, entonces ese es el tema que ahorita tenemos, este, los platos también. Y tocante a la presa, este, lo que dice el técnico que, ahí tienes meses para sacar nada más de humo, te metes la bomba, ahí tienes meses, sacarlo otra vez para limpiar. Tienes un filtro, a donde se tapan de escuro, como barro, que tienes a determinar esto. No, es barro, es como rollo. Se tapan el filtro y la bomba ya no, ya no, ya se quema. Entonces, cada vez se quedó bien la ventonita, no se rompó a las cabreras. Siempre ha sido el tema de humo y en ese caso, por eso primero es la situación de la quemadera bomba. Es una vez, tres meses que tengo el técnico para sacar la humo y para no tener ese problema que se quema. Trabajas tres meses, sacas una de la otra y haces mantenimiento de la piel de la selva. Así es. Tres meses. Sí, sí, claro. Entonces, el tema que, bueno, nos preocupa todo. ¿Quién es el costo? Después de mis costos, pues... El costo ya lo, el próximo, también está vindo, ya lo presento. Yo digo que el estudio técnico, este, para... A ver, mira, por decir, el tema, o sea, estamos hablando de dos cosas. Lo de menos es, pues, cada que se queme ver cómo lo vamos a solucionar. Por decir, a ver, yo por lo que me enteré en cuatro caminos estábamos trabajando, sobreexplotando el transformador. Ya se baja el caballaje. De hecho, se compró un motor nuevo, ¿verdad? Sí, sí. Se compró el motor nuevo para que consumiera menor energía con el mismo caballaje. Pero, obviamente, ahí ya tenemos, vamos a decir, el motor de reserva. Del tema de aquí, yo creo que lo que tenemos que hacer es, ahorita que ya está funcionando, en algún momento, meter un dinero para determinar qué es lo que tenemos. O sea, porque los dos, a lo mejor, ¿qué pudiera ser más barato? A lo mejor, revisar y destapar alguna parte donde podamos revisar, donde vaya la ventomita, que yo creo que es un caso... Mira, hasta que no ves un video de cómo es un proceso, la verdad, entiende uno cómo llega hasta allá. Yo creo que el tema de la ventomita no está bien encapsulada, todo el filtro de la propia, donde filtra del mando aquí, acuífero, y de arriba le está pidiendo la... La... O sea, ahorita se quemó porque el filtro tiene los suelitos mucho. Los dejó más grandes para que no se... O sea, la tierra pasara, vamos a decirlo así, hasta más fácil. Pero, también habría que hacer un análisis, si es un tema de los... De los tazones, si hay que hacer los desilicios, si el agua es muy agresiva. O sea, ¿cuál ha sido la verdadera falla? Es lo que se está quemando la bomba. Si es un tema de tazones, es un tema de bujes, es un tema del motor. O sea, el tema de... Sí, 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 es el tema de... Yo creo que de parte de ahí, es muy buena idea que tienes con nosotros, también habíamos marcado, en algún momento, en el caso de la respuesta, pero sí es la importancia del estudio, de saber exactamente cuál es el detalle que está trañando. Otra cuestión, tenemos rentes muy bienes, y eso también nos genera... Se pierde más agua en las cubas, que de verdad en las casas. En todas las comunidades estamos igual. Son rentes de ya de... 30, 40, 50 años. Y desafortunadamente es lo que está generando muchas cuestiones, ¿no? Y les digo, lo que da claro, es una situación de eso, pero sí, revisar cómo se estudia el... de pe a pa, cuáles son las situaciones que está generando en la bomba. Así que no continuamos. Sí, pero el detalle que tenemos por otro camino es seguir, como va a dar la capa de la bomba. No está el motor, pero nada, no es la bomba. Entonces, sí, no se confía en esa parte, luego tenemos cinco días, cuatro días, de no mandarle agua a esta vaca, y en ese marco. Entonces, sí, es complicado. Pero, pero a ver, ¿cuál es el tema? Yo le puedo decir, igual, y el controlador, hay una alta y baja de descargas, no tiene los techos, ese es el problema. O sea, ¿qué es mejor? Poner el breaker que controle la corriente, y que hay una descarga alta, o tal. Y no ahorita que... Y tú lo has visto, a lo mejor se le han hecho adaptaciones, pero aquí te dicen que están bien. No hay que dar una carga. No, el breaker que sea alto y adecuado, para que pueda funcionar. Yo creo que hay que... Digo, hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, pero hay que irnos por el caminito adecuado. Que hay que crecer una bomba, es bueno. Pero mira, pues mira, la propuesta de uno de los pozos, que decía, vamos a poner otra bomba, como la de Mascalapa, de 150, y esa bomba pudiera servir para los dos pozos de repuesto. Hay que hacer la unión de la tubería, el otro señor dice que no lo ve tan correcto, pero ya, a ver, tú por qué si me dices que es correcto? Anteriormente funcionaba con una sola bomba, ¿no? Ya ahorita se utilizan tres bombas. A por se bajó el caballaje de una, pero lo incrementamos con dos bombas más, entonces pudiéramos estar gastando exactamente lo mismo. Tienes que ver ahí, muy importante, porque al meter dos, tienes que meter una serie de arreglos de válvulas y de chequeos. De otra forma tienes ahí... Y los arrajes de la bomba. Tienes ahí, te llamas a litio, y salitio, que es algo de ahí. Eso ya tengo que en las situaciones de... Eso no hay tan ocuparte. No, y en otras sí es importante para el RIF. Específicamente, a los... Ahora sí, que al que le voy a la situación, no va a... no solucionar tan error. ¿Han de decorar? Sí. ¿Han de decorar? No tenemos, o sea, por lo menos, en la crisis. en la crisis. En los consejos consultivos que hay de ahí, de Conagüe, de acá, estaban poniendo ejemplos de cómo un sitio ahorraban, pero muchísimo, con las bombas, uno, el sistema que tienen, los ahorros, que se daban que serían buenos. Bueno, no hace cada mes, a que yo fui, ya se ha pasado, que fue el comprador. Ah, pues le había dicho al director, a la reuniones, no pude ir, le dije al arquitecto, también fue de otros. Pero ahí están, hay gente que tiene las situaciones, y te hace un estudio, los contratas, haces un estudio, pero sí, el... al tiempo, a él, es muchísimo. pero ahorita no hay nada probado, se supone que ahorita van a venir los motores, además, sí, igual estamos, pero probados, así, donde realmente, te pueda durar, porque ya las bombas son de aluminio, ya no son ni de hierro, son de aluminio, para que, se genere, menos consumo de energía, pero todavía no le está activo, para, ahora no sabemos, hablando del agresivo, que pueden ser las arenas, y la propiedad, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? Ahí se ponen unos estanzos, están al consejo, hay como 5 o 6 estanzos, y vienen y te hacen el estudio, no te cobran nada, y dicen, ya sabes qué, esto sería así, y ya te hacen el presupuesto, ¿sabes qué? Por el presupuesto no te cobran nada, pero las personas te cobran, si quieres esto, te vas a evitar el ahorro al año, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos es el siguiente? ¿Cierto? 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 Hola, 429, estaremos por el consejo. Hacemos una pregunta, en relación a, ¿cómo quedaron los dos, las dos dos señales? ¿Ahora sí? ¿En serio? ¿En qué estamos? ¿No crees que nos, Nosotros, ¿sabes a ver a nosotros, eh? ¿Sabes cómo se maneja? ¿Nosotros están bien? ¿No sale una toma de protesta de ahí? ¿Una toma de protesta se va a hacer? 15, ¿no? ¿Ya? 15, 15, ¿eh? Pero va a ser por comunidad.